hola hola qué tal bueno estamos en el canal de los bordados de marina y yo soy marina hoy os traigo un vídeo de bueno a ver a ver a ver dos cositas de como de accesorio de punto de cruz que que me causaron curiosidad y quería ver cómo era quería enseñar o lo para que vosotros lo vierais y unos kits de punto de cruz estas cositas que os enseño hoy es de la web daidigitalar.com ya sabéis que es una web que que a mí personalmente me gusta en la que podéis encontrar un poquito de todo punto diamante punto de cruz otro tipo de hobby o de manualidades echarle echarle un vistacito y bichearlo un poquito que seguro que hay cositas que os gustan y bueno sin más a deciros como siempre os digo os dejo en la cajita de información el enlace directo a la web y los enlaces directos cada uno de los productos que vaya a ver en el vídeo siempre y cuando estén en stock bueno vamos con lo primero que me causa mucha curiosidad me lo han enviado aquí así en este en este sobrecito blanco y es una cosa buenísima lo voy a enseñar primero así esta es la parte de atrás y mirar qué cosa tan monísima 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 como me gusta pues que me encanta es un organizador es plástico tiene mirar hasta para dar para poner 28 28 colores es así ovalado y es que el diseño ya sabéis que bueno a mí todos los kits que traigan gatitos perros ya sabéis que yo soy un amante de los animales que me encantan los animales pero yo no sé por qué todo lo que traigan en los kits algún perrito o algún gatito es que me encanta es que me encanta y cuando vi este organizador tan monísimo con esta gatita así como yo digo esta gatita reinona tan hay para chuchar la tan como tan pomposa tan que tiene que estar súper suave no puede no puede resistirme y bueno pues eso es un plástico es un plástico duro y bueno cuando yo lo pedí sólo estaba este diseño así de este tipo de organizador no sé si habrán traído algún 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 diseño más bueno pues esto era una de las cositas que ya os decía yo que me causaba curiosidad y otra cosita que me causa curiosidad lo que está aquí en esta bolsita que venía así y viene así y es un cortador de de hilo y como podéis observar veis ahí están las cuchillitas para que en cada una de estas hendiduras podamos hay que se desenfoca para que cada una de esas hendiduras podamos cortar el hilo y aquí podemos poner un cordón citó algo lo podemos llevar colgado pues eso del cuello y yo he traído una bobina de hilo para probar este invento porque digo cómo funcionará esto puede haber cortamos y cogemos el hilo y ah pues sí oye esto quizás para las personas que viajen en avión esto a lo mejor si si dejan pasarlo no estoy muy segura vamos a ver vamos a volver a coger otro trocito y vamos a ponerlo en otra hendidura hacemos así hay que hacer así vamos a probar otra hendidura bueno no está mal a ver os soy sincera me parece súper bonito el diseño porque es una monería para un apuro no está mal pero yo donde estén las tijeras que se quite esto yo soy sincera o sea que vamos ya os digo que sí que sí que el diseño es monísimo todo lo que pero vamos que que yo me quedo con las tijeras antes que con esto tenéis lo podéis encontrar vamos a probar otra vez bueno no a mí no me agrada mucho porque lo que hace es bueno pues desgarrar un poco el hilo pero bueno para eso para un caso de apuro pues bueno pues mira yo que sé llevarlo en el bolso esto no no nos va a estropear nada de lo que llevemos en el bolso y tal pero vamos que yo donde estén las tijeras esto no que se quite esto sinceramente lo podéis encontrar en la web lo tenían en plata en dorado en oro viejo y en plata vieja o en bronce una cosa así era y ahora vamos a los kits que bueno ya os he explicado en otra ocasión como aquí la familia somos varios bordadores y bueno pues casi siempre no casi siempre no el 95% de las veces pues elijo yo según mi gusto y según lo que lo que me gusta a mí pues claro ya se nos van sumando eso familia bordando me refiero tanto a mi marido como a mi hijo y bueno pues también hay que darles a ellos opción de poder elegir también a ellos cositas que les gusten entonces en esta ocasión ha vuelto a elegir mi marido y ha vuelto a elegir dos kits rusos porque a él les gustan mucho le encantan y bueno pues vamos a empezar con el primero que viene así en esta bolsita que a ver perdonar por el ruido y bueno pues es este paisaje es maravilloso me encanta la verdad es que a mí me gusta también mucho y bueno el paisaje nevado todavía no ha abordado ninguno y bueno yo le hice una selección de los kits rusos porque él me dijo de estos que es como el barco entonces le hice yo una selección le dijo mira pues estos son como los del barco dice ah pues este me gusta digo bueno pues este te lo pido es como un atardecer invernal ya sabéis que a mí el invierno y el otoño me chiflan ese aire que te que pues eso que te da que te da en la cara ese aire ese aire fresquito me encanta y el resto del cuerpo bien abrigadito no me digáis esta casita súper preciosa en la que aquí dentro en la que aquí dentro hay bueno pues hay alguien ya preparando preparando la cena ya está la chimenea encendida para que esté todo calentito y se puedan ir a la cama y descansar pero también tienen aquí su barquita que yo creo que de momento mucho la utilizan yo creo que la utilizan más bien en primavera en primavera verano para bueno pues para ir por este río y me da la sensación que el río bueno pues está congelado sí y bueno pues es un atardecer invernal súper bonito a ver tiene 187 cruces por 242 la medida de la tela es 40 por 50 y trae un total de 25 colores y bueno pues la tela que trae siempre es la misma también que suele ser pues eso suele ser no es una aida 14 eso lo pongo por ahí y vamos a ver madre mía que entretenido perdonad es que lo acabo de sacar y lo acabo de ver y ha sido un impulso madre mía que entretenido va a estar porque mira lo que hay aquí confeti claro es que todo lo que trae árboles trae tiene muchísimo muchísimo como confeti madre mía madre mía bueno aquí tiene este claro que es por aquí que bueno hay hay bloques de color pero el resto madre mía madre mía que entretenido bueno pero esto esto es bueno que tenga que tenga tanto confeti es bueno porque puede ser que signifique que tenga buena resolución ya veremos cuando empieza a bordarlo porque la verdad tampoco lo he visto bordado y bueno pues estos kits son se hace todo a cruces completas a dos hebras y no tiene punto lineal aquí nos trae la agujita y bueno pues la tela como en todos los kits como en todos estos kits rusos y los colores que he dicho que trae 25 no sí y bueno pues trae muchísimo negro y gris estos tonos marrones trae verde claro el verde sí pues para esa zona de por aquí dorados marrones y azules marinos yo creo que los azules marinos quizás lo utilicen para esta boleda de aquí porque en otros kits en los de joy sunday cuando intentan hacer la definición de así de pinos y eso meten azul marino y yo creo que por ahí tiene que ir la cosa y bueno pues mucho marrón oscuro mucho verde oscuro y ahí tenemos algún marroncito algún verde más clarito pero vamos es que la escena es preciosa pero no es que tenga colores muy muy claro hombre trae lo de la nieve y todo esto pero se hará con estos no sí yo creo que sí se va a hacer con lo de la nieve y eso se va a hacer con estos seguro bueno pues estos son vamos a ver todas las tonalidades que trae este este kit y luego eligió otro que este otro es más es más conocido y es este vamos a ver voy a poner esto por aquí voy a quitarle este plástico este plástico sonoro y es este que es monísimo 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 es una casita de pájaros pero es que es tan lindo aquí como si fuera bueno yo me imagino que es una parejita de gorriones en el que uno de ellos le trae comida al otro mientras que espera aquí aguardando en su casita mirar que mono por favor que tiene aquí unas unas puertitas me parece me parece que es una monería y luego mirar en el tejadito así como un musgo el tronco del árbol ahí me encanta y encima el fondo azul pues imaginaros bueno este también lo eligió él para abordarlo y vamos a ver qué nos dice bueno si os dais cuenta veis todos tienen la misma medida 187 cruces por 242 la tela mide 40 por 50 también es una ida 14 y lo que varía pues es el número de colores en esta ocasión trae 23 colores a ver ah bueno este no está nada de más uy este de los fáciles este es facilito 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 porque bueno aquí quizás en esa zona un poquito de cambio de color pero mira mirad cuánto bloque de color a ver por el otro sitio si este este es de los este es de los fáciles se vería así 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 mirar aquí está un gorrión y y por aquí este aquí está el otro mirar con la comidita que le que le trae a su pareja como el anterior se borda cruces a dos hebras no hay punto lineal aquí está la agujita la tela y los colores bueno trae de madre mía se utilizará bastante el negro porque trae una buena trencita del negro aquí pone que es el el 01 porque va en la posición 1 del organizador pero vamos es el 310 mirad veis como es la posición 1 del organizador el negro y que colores tan bonitos wow que bonitos son mirad los veis así que colores más bonitos estaba este yo creo que va a quedar bonito que bonito me encanta me encanta y aquí claro estas tonalidades azules que ya sabéis que yo soy mucho de azul pues imaginaros y marroncito muy bonito sí señor y bueno pues hasta aquí llega a mi vídeo de hoy que espero que os haya que os haya gustado todo esto que os he querido enseñar por si teníais duda en alguna cosita pues bueno lo habéis podido aquí ver todo abierto los y los que trae los colores que traen y así resolvemos dudas y no nos encontramos ninguna sorpresa cuando vamos a comprar algo, abrimos el kit y decimos madre mía, qué colores pues no, viendo este tipo de vídeos evitamos ese tipo de sorpresas espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho, 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 mucho pero sobre todo, haced lo que os haga más felices adiós